Hola jugadores y bienvenidos una vez más a su canal, el baúl de videojuegos Y como lo estarás viendo en el título de este video, vamos a hablar acerca de dos de las tres pistas clasificatorias Ya que la tercera ya la tenemos en el canal, si tú no la has visto te estaré dejando una tarjetita para que pases a verlo Ya que ahí estaremos viendo las técnicas necesarias para la playa Koopa R Ahora bien, para este video en cuestión vamos a hablar acerca de la senda arcoiris y de la pista real X Ahora como lo pueden estar viendo en mi repertorio de personajes, podrán ver que yo tengo cuatro personajes que tienen la probabilidad de furor Obviamente, pero me voy a decantar por Mario de Metal, ya que es un personaje que lo tengo a nivel 6 y viene muy bien para esta pista Que bueno, Pauline de fiesta con la caja de monedas vendría mucho mejor, pero simplemente me voy por Mario de Metal por cuestiones de nivel Ahora, para el vehículo yo voy a escoger al Turbo Noob B, ya que es el único vehículo que poseo con puntos de acción por 2 Me viene bien a nivel 4 y ya está Y para las alas yo voy a escoger el Ala Dorada, ya les había comentado que es la mejor agala del juego Tiene la habilidad de las monedas, así que nivel 6 viene perfecto Así que vamos a comenzar con la carrera Mientras nosotros esperamos un poco a que termine de cargar Y nada más cabe recalcar que como es una pista bastante sencilla, realmente no tiene mayor complicación alguna Pero sí, hay ciertos puntos que hay que tomar en cuenta Aquí como pueden ver sacamos una turbosalida de 104 puntos Y simplemente es cuestión de ir derrapando y aprovechar la parte cuando las piedras caen al suelo Ya que ahí el piso empieza a temblar y con eso nos puede dar a nosotros saltos con acelerón En esta es la única parte en esta curva en concreto Donde de cierta manera podemos tener la desdicha de perder nosotros el combo Así que yo te sugeriría que tiraras ahí de tu boleto de objetos Aquí ya pueden estar viendo, casi se me va a acabar a mí el furor de plátanos que me salió Y bueno simplemente ya prácticamente terminamos la primera vuelta Pasamos a la vuelta número 2 ya con un combo de 50 y 6800 puntos Que ya vienen perfectos, nos vuelve a salir otro furor de plátanos Que vamos ya es muchísima muchísima suerte para esta pista obviamente Y aquí como les comentaba simplemente como me salió el furor ya no es necesario gastar yo mi boleto de objetos Pero como veo que viene un caparazón azul me obliga a mí de cierta manera a tirar del boleto de objetos Y sale otro furor y en este caso fue de monedas Fue increíble, en esta pista en concreto me salieron 3 furores Y bueno la última caja que era la que en teoría debería de activarse Pues no dio tiempo de activarla Y con esto nosotros conseguimos un combo total de 22268 puntos Que ya para mí me parece una puntuación bastante decente Pero también cabe resaltar que Mario de Metal y el Ala Dorada las dos las contamos a un nivel 6 Así que bueno es muchísima muchísima puntuación Y en cuestión de las acciones vemos que tenemos un número total de 115 Cabe resaltar obviamente los 3 furores, los dos primeros de plátanos y el tercero de monedas Pero también cabe resaltar que por ir nosotros en primera posición nos dieron una bonificación de 505 puntos Aquí ya pasamos el segundo furor y el tercer furor que fue en este caso el de monedas Así que ya eso nos hace que a nosotros nos posicionemos de la número 16 a la octava posición Que ya es bastante Veremos si ahorita en la segunda pista que es la pista Real X Podemos mejorar este posicionamiento Y aquí yo como personajes cuento con Pitch de Oro Rosa Como yo les había comentado tanto ella como Pitch de Vacaciones Son los mejores personajes que tú puedes obtener en esta pista Ya que cuentan con la habilidad de la caja de monedas Ahora bien como vehículos vemos que yo tengo el carro fulminante rosa Es el único que tengo y a nivel 3 así que viene perfecto El único detalle que yo no poseo para esta pista en concreto Pues es en cuestión de las alas Así que me tendré que conformar con el lazo Y ya está con el lazo navideño Y ahora sí a empezar la carrera Y mientras carga te invito a que te vayas a suscribir a este canal Ve dejando tu bolito like y compártelo con tus amigos Ahora sí ya terminó de cargar y vemos que ya tenemos 1600 puntos de base Esperamos otra vez a que termine la cuenta regresiva Y en este caso fue una turbosalida de 81 puntos Aquí en este caso como yo tengo el ala a nivel 2 Es un poco más complicado de cierta manera decirlo El hecho de nosotros poder conseguir un combo total Pero vamos no es imposible en lo absoluto Como es X tenemos muchas rampas Tenemos muchos paneles turbo Tenemos muchas cosas para impedir que nosotros perdamos el combo Aquí como pueden estar viendo ya llevamos un combo de 27, 28 aproximadamente Entonces vamos decentes Aquí lo que yo hago o lo que yo prefiero hacer Es mantener mi derrape para justamente cuando bajemos de los champiñones Poder utilizarlo y así de cierta manera no perder el combo Aquí me sale un furor de monedas que viene excelente Es lo mejor que me pudo haber pasado para esta pista en concreto Ya que como les comento que no tengo el ala Se me hace muy difícil poder superar de cierta manera la puntuación Que les estaré yo mostrando en este video Ya pasamos a la vuelta número 2 Ya llevamos un combo de 80, de 81 Entonces vamos muy bien Aquí como ya no tengo objetos, no tengo nada Bueno pues utilizo mi boleto de objetos Esperando algún furor Pero vimos que no salió absolutamente nada Vamos en segunda posición Ya vamos un combo ya de 99, un combo de 100 Que ya es excelente Pero de todas formas pues no hay que confiarse Ya que como hay un personaje ahí que estaba atrás Que justamente le pegamos con el plátano Bueno pues para que no nos quedemos en una baja posición Al finalizar la carrera Aquí pues simplemente se utilizó mal la caja de monedas Porque como estaban las rejas pues simplemente se caen para abajo Pero eso no impidió que nosotros no perdieramos nuestro combo Y como lo pueden estar viendo quedamos con un combo de 133 Y una puntuación final de 17,738 Ahora bien esta puntuación si que se puede mejorar Ya que como lo pudieron estar viendo solamente me salió un furor Pero obviamente no hay que descartar que nos puedan salir 2 o incluso 3 Aquí ya vemos la puntuación final A comparación de la anterior que fueron de 8,559 puntos vino perfecto Y ahora si pasando finalmente a los puntos de acciones Vemos que tenemos un número total de 133 Y obviamente cabe resaltar únicamente ese furor que nos salió de monedas Y después en la parte cuando nosotros quedamos en primera posición Que en este caso a comparación de la primera pista Nada más nos dieron 490 puntos Y con esto finalmente ya pasamos de la posición número 8 A la segunda posición Me parece ya a mi espectacular esta posición Obviamente veré si puedo mejorarla para así yo poder superar a ese primer lugar Pero ahora te toca a ti Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios Si te ha servido de ayuda la información para estas dos pequeñas pistas Y obviamente si ves el otro video que te estaré recomendando Bueno pues para la tercera y última pista de esta copa clasificatoria Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si te ha gustado este video no te olvides de dejar tu like Comentarlo y compartirlo con tus amigos Te invito a que te vayas a suscribir a este canal Si es que quieres ver más información acerca del mundo de Mario Kart Y bueno de otros videojuegos Y también si tú ya estás suscrito y activaste la campanita Te recomendaré este otro video que sé que te va a gustar mucho Y ahora si sin más me despido por esta ocasión Hasta la próxima carrera ¡Gracias!